Con 34 años cumplidos y ya convertido en uno de los históricos del boxeo mexicano, Saúl Canelo Álvarez, sabe que está en un momento en el que cada reto que tome debe dejarle una buena cantidad de dinero, por lo que se mostró interesado en celebrar un enfrentamiento ante Conor McGregor, una de las más grandes figuras de las artes marciales mixtas. Aunque el irlandés tiene 3 años sin pelear, su presencia aún puede generar una gran repercusión a sus 36 años, por lo que una combinación con Canelo Álvarez podría ser altamente redituable, tal vez como lo que fue en su momento que tuvo ante Floyd Mayweather en agosto de 2017, la cual supuso un negocio redondo para los implicados. ¿Canelo enfrentará a McGregor en su próxima pelea? En esta ocasión, McGregor y Mayweather generaron cerca de 600 millones de dólares de ingresos, además de que vendieron 4.3 millones de pagos por evento, lo que sirvió para que The Money se embolsara cerca de 280 grandes, mientras que el arte marcialista obtuvo cerca de 130 millones en ganancias, por lo que no sería descabellado en pensar en un nuevo éxito. McGregor sabe cómo calentar los enfrentamientos, tiene una personalidad provocadora que atrae además que su relación con grandes empresarios de Arabia Saudita es inocultable, mientras que Canelo Álvarez se muestra como uno de los boxeadores que más vende, por lo que un cruce llamaría poderosamente la atención de los aficionados. El mexicano que sabe bien hacer negocios, se aseguraría una gran tajada del pastel, ya que sería el que atraería mayormente la atención, algo que tiene bien claro y que lo lleva pensando en medirse ante la leyenda de la UFC. Sí, por qué no, entonces demostremos que el boxeo es mejor, fácil, fácil, dinero muy fácil, en el momento que yo quiera, un round, dos rounds, tres rounds, lo que yo quiera, aseguró el Canelo en el podcast, Manuk Apoyak, al ser cuestionado si estaría interesado en pelear con Conor McGregor, Crawford también le interesa si hay dinero. En la misma charla también señaló la posibilidad de vendirse a Terence Crawford, algo a lo que también respondió positivamente, pero es sabido que sólo lo haría si le garantizan 150 millones de dólares. Podría ser, por qué no, estamos en el boxeo, comentó antes de señalar que tal vez los primeros tres o cuatro rounds le resulten difíciles por la movilidad del estadounidense, aunque no más que eso, ya que también ve dinero fácil. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.